¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo con otro videíto más de la pesca. Venimos hoy día después de harto tiempo a este río nuevo a probar suerte. Les estoy dando con un amigo, un suscriptor, don Julio Ruiz. ¿Cómo están Julio? Hola, ¿cómo están? Aquí agradeciendo la invitación a la pesca y vamos a probar cómo nos va el día de hoy. Venimos con mucha fe y vamos a aprovechar la experiencia de Rubén que tiene, es cosa de que lo vean en el canal, muchas pescas, muchas truchas bonitas, así que para que lo sigan chiquillos. Bueno, gracias don Julio. Así es muchachos, así que ya andamos probando suerte. Venimos con toda la fe, así que esperamos que salga algo bueno. Así que cualquier cosa la vamos a estar viendo. Así que nos vemos enseguida. Ya de hoy, que por ahi estan siempre en esa parte ahi hay uno ahi 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 y seguimos muchachos nos tenia un par de piques pero te da ni una captura te da pero estamos traendo que sabe algo aqui ahi 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 hay uno hay uno hay uno hay uno muchachos ahi mira como tiene entro a la venta entro a la venta y bueno vamos a ver el chingo y la primera jaja y ahi esta miren Entró el chingillo y se soltó, soltó un poquito de tensión y soltó el tiro y se soltó, soltó un poquito de tensión, soltó un poquito de tensión, soltó un poquito de tensión en el carbonato. logré rescatarlo y ahora vamos a hacer el nudo nuevo para seguir pescando el atrasito viene por ahí en julio en los límites el río bajó bastante la última esquina para acá la última está imposible de cruzarlo pero ahora va a probar suerte y de ahí no va a morir hacia arriba tiene más proyectos del río bajó alto así que se puede ir más o menos a la mitad del río uno pescando y ya poco a cada dos es la buena aquí está corrientoso pero no es nada volver a estar bajito se golpea las puras piedras pero todavía está más calmado así que vamos a seguir avanzando después de una después de llevamos una trocita ya esperamos que en julio se haga saque algún igual ya vamos a seguir avanzando muchas veces el nudo para seguir pescando y 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 suscríbanse al canal chiquillo está muy bueno así es muchachos hay que suscribirse nada compartir así que así que espero les guste el vídeo muchachos y nos veremos en la próxima oportunidad adiós